Hoy iremos de nuevo a la mina, pero esta vez a los niveles donde hay oro para ver si puedo conseguir el último rollo enano que me falta. ¿Al fin me saldrá? Hola a todos, yo soy RueGamer para que no me conozca, así que por favor prepárate una favorita, tu movida favorita y espero que disfrutes de este gameplay. Ya estamos aquí gente, en el juego, en nuestra habitación. Hoy no es prácticamente ningún cumpleaños, no hay ningún evento ni nada hasta el día 11, a excepción del día 8 que estará el librero, pero pues poca cosa podremos hacer allí. Así que ya sé que yo dije en el episodio pasado que a lo mejor íbamos a upgradear lo que viene siendo el establo, pero es que cuesta un huevo de dinero y quisiera guardarme ya el dinero para poder desbloquear más cosas. Básicamente lo que me interesa es desbloquear, o mejor dicho, comprar la mejora. Y digo comprar porque elegimos el camino del Mercajoja, como pueden ver. Pero bueno gente, desearía comprar el lote que me mejora el autobús o que me lo arregla, mejor dicho. Y si no has visto el capítulo anterior, te invito a que vayas y lo veas, porque en el capítulo anterior por fin conseguimos uno de los rollos enanos que nos faltan. Te estaré esperando por allí. Y bueno gente, ya está. Vamos a vender todo esto, yo creo. Es que lo voy a vender todo. Estoy por venderlo todo, simplemente para poder alcanzar y desbloquear la siguiente... Bueno, lo del autobús. Ya está. Mira, tenemos el rollo enano 2 que lo vamos a ir a donar básicamente. Y tenemos aquí varias geodas que vamos a abrir también el día de hoy. Bendito a las berenjenas, me da exactamente igual. Necesito, necesito el dinero, ya te lo digo yo. Vale, a ver, vamos a acariciar a nuestros animales y ya estaría gente. A ver, momento. Ahora sí que sí, vale, por aquí hay una. Por ahí estoy viendo otra. Ah no, por aquí. Vale, me faltaría una... Lo que viene siendo una gallina, ¿no? A ver. Ah no, las he acariciado todas. ¿En qué momento lo hice? La verdad no lo sé, pero bueno, ya está. Dos leches, tres leches, cuatro leches. Y vamos pues por los huevos de las gallinas, gente. Aquí están. A ver, acá está el otro. Y iba a decir yo, ¿dónde está el otro? Pero estaba ahí al ladito, no pasa nada. Ok. Perdón. Toma, toma. Listo, vale. Vamos a procesar esto para que se haga queso y ya está. Necesitaría mejorar, obviamente sí, el granero para poder tener, aunque sea más... Más... ¿Cómo se llama esto? Pues más vacas, tú. O algo. Vale. Pero eso lo haremos más adelante, ya digo yo. Porque es que si no, me va a dar algo. A lo mejor en esta estación lo hago, fíjate tú. Fíjate tú, antes de acabar esta estación, prometo tener el establo mejorado. Ok, vale. Lo hemos entregado todo. Vamos a ver si están listas las setas. Pero primero, acaricio a mi gato, que por cierto, ¿cuánto tengo con mi gato? Dos corazones. Muy bien, muy bien. Creo que cuando tenemos toda la hilera, perdón, en las mañanas nos puede traer cositas. A ver, antes de ir al pueblo, necesito checar si ya está listo algo aquí en los árboles. Mira, tenemos una... ¿Cómo se llama esto? Sirola salvaje. Todavía no me pueden dar los siropes esos o las breas, yo que sé qué es. Pero lo necesito para hacer crafteos, gente. Lo necesito. A ver, necesitaría también guardarme esta de aquí. Me voy a guardar esta ciruela. Ya está. De lo que tengo es brea de pino. De eso sí tengo un huevo. Mira. Donde lo tenía. Aquí cinco breas de pino. Pero de las otras no tengo nada y las necesito. Las necesito. A ver, en principio no tengo... Mira, voy a dejar haciendo hierro. Ya está. Voy a dejar haciendo hierro y listo. Porque a lo mejor lo ocupamos más adelante. Qué sé yo. Y tener lingotes de hierro ya preparados está muy bien. Vale, nos vamos ya a lo que viene siendo, pues, el pueblo, gente. A ver, por acá no habrá algo. No hay nada silvestre ni nada. Lamentable, también te digo. A lo mejor planto algún que otro árbol aquí para que me dé siempre breas o siropes de esos que no... Carabes, creo que se llaman. Pero no pasa nada. No pasa nada. A ver, vámonos directo con Gunther. Voy a ver si hay algo aquí. ¿Qué es esto? Arroz con leche. Arroz con leche de la basura. Pero bueno, pero bueno. Y una joja cola. Pero hoy tengo la suerte de encontrar cosas en los botes de basura. ¿O qué pasa? Una locura. Ahí, deja de hacer eso. A ver. A ver, tú, este... Alcalde... Alcalde asqueroso. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Que no lo moleste a usted. De sustancia curiosa. Tengo un día para esto, pero... Ectoplasma. 100 unidades de hueso. No tengo nada de eso. Y creo que necesitaríamos ir a la mina 100%. O sea, creo que no cuenta con lo que nosotros tengamos. Tendríamos que obtenerlo en el mismo día. Mira, pan. ¿Pero qué pasa hoy con esto? ¿Pero qué pasa con esto hoy? A ver. A ver. Otro pan. Increíble. Mira. El arroz con leche me viene bien para ir ahorita a la mina porque no me traje cosas para comer. A ver, este... Tú, Clint. La omnihioda. Uno de cobre, lamentable. Eh... Este creo que no... Creo que es nuevo, eh. Limonita. ¿Cómo? Uy, este creo que ya lo tenía. Lo averiguaremos, perdón. Ahora mismo. Sí. Sí, fíjate tú. Perfecto. Tenía razón. Ok. Vamos con Gonther a entregarle el artefacto que es el rollo nano 2. Y lo que acabamos de obtener, básicamente. Donamos. Y le damos esto acá. Mira, toma. Y este, pues, por aquí. Pero bueno, antes de eso puedo yo cambiar esto, ¿no? Qué asco. A ver. Esto acá. Porque estos son... ¿Cómo se llama? Son artefactos, la mayoría. Y la estrella de mar creo que también cuenta como artefacto. Lo dejo aquí. Y esto aquí. Que en esta parte de aquí, pues, vayan puros minerales y demás. Piedras y demás cosas de esas. Vale. Nos vamos a ir directo, pues, a lo que viene siendo la mina, gente. A los niveles de oro. Porque es que, ya te digo yo, es bastante bueno lo que obtuvimos el capítulo anterior. No me guardé la cubeta esta. No hay problema. No pasa nada. Estoy viendo aquí unos de estos. Nada. Unos gusanos. Pero no ha habido suerte de que fuese algo extraordinario. Lamentable. También te digo. A ver. No hay frutos silvestres, perdón. Ni nada. Iba a decir salvajes, pero... A ver. Es casi lo mismo. Pero creo que silvestres se escucha de mejor forma. Y creo que es la forma correcta, sinceramente. Ok. Vemos por ahí a Demetrius. Uy. Aquí hay unos gusanos. Venga. Lo tengo. Ay, perdón. Lo tengo. Carbón. A ver. Mira. Te lo compro. Yo te lo firmo. El carbón también es bastante bueno. Y dirán, ¿por qué quieres ir a lo que vienen siendo los niveles de oro? Vale. Para obtener el último rollo. Cualquier enemigo nos lo puede dar, sinceramente. Pero. Pero. Ahí la cosa es que puede aparecer arando tierra. Pero a partir del nivel 80. ¿Vale? Y por eso. Por eso digo que vamos a venir aquí a los niveles de hierro. Perdón. De oro. Y ya está. Tenemos ya un jaspe. Ojito. Vale. La he cagado. Uy. Ahí hay un diamante. No lo había visto. Ojo, eh. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Aquí hay un diamante. Y también la bajada. Hoy tengo la mejor suerte del mundo. ¿O qué pasa? Vale. Toma. Venga. Listo. Creo que los únicos que no nos pueden dar el rollo enano 4 son los golems de piedra. Pero no sé si son iguales a estos que vienen aquí. Y que me viene a hacer focus tú. No sé si son los mismos. O son diferentes. O qué pasa. Pero lo vamos a averiguar ahora mismo. Uf. 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 Menos mal. Menos mal. Y aquí ya son enemigos bastante fuertes. Y me pueden joder la vida. Así que hay que tener cuidadito con ellos. Vale. No hay prácticamente nada y más. Y así que nos vamos a ir. Ah. Bueno. Espera. 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 Momento. Momento. Que estoy tonto. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a arar esto. El rollo enano 1. Lamentable. Lamentable el rollo enano 1. Pero mira. Puede aparecer. Eso sí que sí. Arando. Lo han visto. Lo han comprobado. Así que si no los han obtenido. Pues también pueden optar por esta forma de arar la tierra. Vale. Toma. Ok. Nos vamos directos pues a la bajada. Y ya está. Son la 1. Voy a estar hasta la noche yo creo. Mira. Otro diamante. Pero estoy teniendo la mejor suerte del mundo. ¿O qué pasa? Pregunto. O sea. Lo pregunto de verdad. ¿Qué me está pasando hoy? Con esto. A ver. No me quejo. Pero joder. Hermano. Cuando lo requiero. No me lo dan. Y cuando no lo quiero. Pues me lo dan. Increíble. Yo venía con la idea de que se me iba a complicar mucho las bajadas. Pero parece que no. Sinceramente. A ver. Toma. Aquí. A ver. Aquí no hay mucho. Mucha tierra para arar. Pero de todas formas. Lo vamos a intentar. Matando a los enemigos. A los mobs. A los monstruos. Como lo quieras llamar. Prácticamente lo mismo. Vale. Ahí tenemos la bajada. Listo. Y vamos a picar este. Vamos a picar este otro. Picamos este otro. Y nos vamos. Toma. Vamos para acá. Uf. 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 Y más uf. Aquí hay un huevo de cosas. Con la tontería. Con la tontería. Pero la tierra para arar. Es así. Ahora sí que no. Uy. Agua marina. Voy a tirar. El cobre. Venga. Porque el cobre. Tengo un huevo también. Ahora mismo. Tengo 200 menas ahí en casa. Y qué mejor. Que tener. Lo otro. Es una piedra pesosa. Que podríamos vender. O incluso multiplicar. En un momento dado. Que lleguemos a desbloquear. Perdón. El cristalario. Eso es muy bueno. No me acuerdo cómo se caracteraba el cristalario. Creo que con mena de iridio. Puede ser. Y lo que viene siendo. ¿Cómo se llama esto? Me saldrá en algún momento. Pilas. 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 A ver. Brother. Quítate. Hermano. De verdad. A ver. Necesito la bajada. Y también necesitaría comer. Sinceramente. Ya son las cuatro. No hemos tenido suerte el día de hoy. Sinceramente. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Un rollo enano. Si nos ha salido. El que nosotros necesitábamos. Pues. Obviamente no. Pero. No pierdo la fe. Y la esperanza. De que me salga. Vale. Tenemos aquí. Varias cosas. Uf. ¿Qué tiro tú? El car... No. La sabia. Venga. Tiro la sabia. Y ya está. Para ahí enemigos. Por ahí. Uf. Uf. Y más. Uf. A ver. La arcilla. Venga. Ya está. Toma. 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 Uf. Uf. Y más. Uf. 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 Necesito comprarme el budín. Perdón. El arroz con leche. Bueno. Bueno. Se me puede complicar mucho. Sí. Ojo. Le pongo los panes. Y ya está. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos. A enfrentarnos a este buen slime. Rojo, por cierto. O rosa. No sé muy bien. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Estoy diciendo yo rosa. Estoy daltónico. Yo. ¿Qué pasa? Ok. Seguimos. Toma. 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 Y listo. Facilito. Es que me falta solamente un rollo enano tú. Dámelo. Anda. 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 Uy. Uy. Se puede complicar aquí la situación. De una forma muy cruel. Ahora bien. No he hallado más tierra para poder arar. Esa es la cosa. Uf. Y más. Uf. Oye. ¿Y dónde están los enemigos? Aquí están. Dos. Uf. Vale. La bajada. Vale. Lo tenemos. Venga. 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 Ven. 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 Que tú me puedes dar el rollo enano cuatro. Dime que sí. No me da nada. Lamentable. 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 Vale. Nos vamos hacia abajo. Y ya está. Son las seis de la tarde. Uf. Se viene. Se viene. Se viene el rollo. No. Pero uno de oro completo sí. A ver. Me voy a comer esto. Y listo. Lo tenemos. Vale. Lo tenemos. Y ya está. Y ya está gente. Y ya está. A ver. Tierra para arar. Veo muy poca. Sinceramente. No sé si me valdrá. El venir aquí. Y exponerme a tanto daño. O si no. Regresar a los niveles de hierro. Para otra ocasión. Fíjate tú. Porque no creo que nos salga. O si nos saldrá. Que no lo sabemos. Sinceramente. Bueno. Todo depende del punto dos por ciento. Que tenemos. O punto cinco por ciento. Que tenemos. De obtener esto. Vale. Vale. Facilito. Toma. Toma. ¿Cómo? ¿Cómo el pan? Son las siete ya. Ojito con eso. Ojito con el dato. Le doy a la espada. Y venga. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vale. Toma. 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 Viene por mí. Uf. Toma. Toma. No sé si estos serán los golems de piedra o no. Yo diría que no. Pero bueno. Uf. Lamentable esto. Lamentable. Uf. Uf. Más. Uf. La bajada ahí la tenemos ahí. Vale. No pasa nada. Bueno. Y esto. Uy. Esto está diferente. Esto es de lo nuevo. Es de lo nuevo porque en el último parche agregaron como más. Más zonas de esto. Esto es diferentísimo. Mira. Uy. ¿Esto qué es? Vale. Esto es pata de ladrón. A ver. Tengo una mejor. Sinceramente. Esta tierra no me cuenta. ¿No? O sí me cuenta. No me cuenta. Ni madres. No me cuenta ni madres. Gente. Toma. 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 Vale. Lo tenemos. A ver. Son ya casi las nueve. Pronto deberíamos de irnos. Pero claro. Yo creo que para el próximo episodio. Donde vaya a la mina. Porque a lo mejor en el siguiente no vamos a la mina. A lo mejor. O quién sabe. No sabemos. Pero bueno. Para la próxima que vengamos a la mina. Voy a estar en los pisos de hierro. Porque también requiero lo que viene siendo más hierro. Simplemente para tener de sobra. Por si algo pasa. Por si necesito hacer algo en un futuro con hierro. Que se yo. Uno nunca sabe. Lo que pueda necesitar en el futuro. Uy mira. Bueno. Espérate. Espérate. Está cambiando el asunto. Está cambiando el asunto. Tengo un tótem de ida hacia la granja. Voy a bajar más pisos. Ya está. Voy a bajar más pisos. Ya está. Lo siento. Lo siento mucho. Pero me salió el este de la granja. Y necesito aprovecharlo ya. Necesito aprovecharlo. De verdad te lo digo. A ver. Esta. Este piso. Este diseño de piso. Me gusta mucho. De verdad te lo digo. Me está gustando mucho. A ver. ¿Qué puedo tirar? La piedra no la quiero tirar. Mira. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomarme la Coca-Cola. Y ya tenemos sitio. Pues para la mena de hierro. Ok. Lo tenemos gente. Lo tenemos. Lo que no tenemos es la bajada. Eso sí. Eso sí es verdad. Bueno. A ver. Ahí está. Lo pido y me sale en la bajada. Es increíble. Lo digo y me sale. Toma. Toma. Uy. Ahí viene. Toma. No. Toma. Oye. Toma. Vale. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Toma. No. No la cambié de tiempo. La arma. Venga. 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 Toma. Mi arma, ¿no? Toma. ¿Pero cuánta vida tienen estos bichos? Vale. Son las once. A las once y media. Once cincuenta. Nos vamos. Aquí está. Aquí está. Se viene. Se viene. Una geoda. A ver. Las geodas también vienen bien. Oye, hermano. Ahí está. No hubo suerte aquí. ¿Podría haber suerte acá? A lo mejor sí. Lo presiento. Tengo un feeling. Tengo un feeling. Ah, lamentable. Lamentable tú. Lamentable. Ya son las once cincuenta. Ya me tengo que ir. Lamentable. Once cincuenta. Es que pasa el tiempo muy rápido. No pudimos obtener el rollo enano cuatro. Yo iba confiadísimo, ¿eh? Sinceramente. Yo dije, sí me sale. Me sale. Pero no. Al menos obtuvimos muchos materiales. Quieras o no, nos van a ayudar en el futuro. Sinceramente, sí nos van a ayudar un huevo. A ver. Preparo cositas para el siguiente capítulo. Tener ordenado el inventario, básicamente. Que yo creo que es lo más inteligente. Vale. Me da tiempo de ir a vender todo esto. Y ya estaríamos. Voy a borrar esto porque me da igual. No lo puedo vender. Sinceramente. Al menos por aquí no puedo. ¿Qué acabo de vender? No tengo ni idea. No tengo ni idea ni qué vendí. Espero que haya sido pura mayonesa, por favor. Porque es que a mí me da algo. Vale. Que por cierto, aquí están nuestros dos pestes legendarios, gente. Poco se habla de los pestes legendarios, sinceramente. Y lo bien que lo hice. Vale. ¡Buah! 6.000 de ganancia por todas las berenjenas. Ya está. Ya está, gente. Sin más. Sin más. Ok. No sé cuánto. Creo que son 40.000 o algo así. Lo que necesito para poder comprar un lote en el Mercajoja. El librero está hoy. Mira. Vale. Vamos a ver si hay algo interesante por aquí. Nada. A ver. ¿Está listo algo? Pues no. Pero lo que sí está listo es el correo. Pero hasta aquí llegaría el episodio de esta ocasión, gente. Así que por favor, coméntame qué te pareció. Ya sabes, suscríbete si no lo estás. Déjame un buen like. Activa esa campanita y comparte ese video. Y nos veremos en el siguiente episodio, gente. Chao.